Estamos conscientes de la necesidad de conocer a fondo nuestra fe católica para poder dar razón de ella a todas las personas. Pero si tienes dudas que te hacen debilitar la fe, preguntas y respuestas con el Padre Jeff te animará y orientará para ser un católico más formado y más seguro de tu religión. Exhortados por San Pedro, quien nos dice estar listos a dar razón de nuestra esperanza, de nuestra fe. Estamos seguros que en este programa resolverás las dudas más frecuentes de todo católico. Preguntas y respuestas con el Padre Jeff. Iniciamos. Muy, muy, muy buenas noches. Mira, no se enojen. No soy Padre Dios dado. No, 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 no pagan su radio. So Padre Jeff. No, 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 espérese, espérese, espérese. Oops, I'm sorry. Tengo hipo también. Padre Jeff con hipo. Que es peor, no sé que es peor. Pero yo sé una cosa. Pusimos Padre Papi es porque le hicimos el programa ayer por la Navidad, pero luego había otros y entonces pues llegamos en un crisis existencial y decimos, decidimos agravarlo y ponerlo en vez de preguntas y respuestas. Y luego Padre Jeff estuvo aquí por preguntas y respuestas pero Padre Dios dado no llegó. Entonces pusimos Padre Papi es pues olvídese. Happy Christmas to you. Happy Tengo hipo. No puedo creer. En la radio. Ok. Y eso es radio en vivo. Ni modo. Hermanos. Llámanos. Sálvame de mi voz. Sálvame de mi hipo. Tenemos telefonistas. Tenemos gente esperando. Este es radio en vivo. Absolutamente 100% vivo y guapo. ¡Oh no! Es. Ay no puedo creer. Este es preguntas y respuestas en una hora rara a las 10 de la noche. Y estamos esperando su llamada. Por favor. Todos. Los de sur de Sandy. Uh oh. Here's Johnny. Así de fácil padre. A ver cómo se cura el hipo. Por favor. Márquenos al 622 89 62 y envíenos la receta anti hipo de la abuelita porque nos surge aquí compadre Jeff. Pues hermanos nos estamos invitando a que se comuniquen con nosotros. Nuestro equipo de telefonistas está listo para recibir sus llamadas. Y pues también si por ahí les sobraron felicitaciones de navidad pues nos gustaría que nos envíen algunos saludos y felicitaciones ya que pues nos han llegado muy poquitos. Y pues les invito que también envíen sus preguntas. Estamos en preguntas y respuestas con el padre Jeff. Recuerden que no hay preguntas tontas. Aquí tratamos de dar respuesta objetiva a todas sus preguntas. Así que les invito a que se comuniquen con nosotros. En Tijuana pueden marcarnos al 622 89 62 y desde Estados Unidos pueden utilizar nuestra línea gratuita marcando al 866 228 4305. Repito una vez más los números de teléfono en Tijuana 622 89 62 y desde Estados Unidos 866 228 4305. También si tienes la posibilidad de conectarte a internet a través de una computadora o a través de algún smartphone o tu tablet te invito a que te conectes en Facebook contáctanos en Coinunía Informa cada hora estamos subiendo los enlaces para los programas que estamos transmitiendo en nuestra página y pues por supuesto también te invito a que te conectes a nuestra página de internet que es www.tjcatolico.com donde podrás encontrar muchísima información de la formación católica del catecismo católico y por supuesto está la página de internet donde te puedes puedes estar en contemplación también con el Santísimo Sacramento está la pestaña especial para que vayas a ese sitio y pues también está el enlace disponible a la página de Coinunía Media donde podrás ver la programación en vivo recuerda que estamos 24 horas igual hay un espacio ahí para que puedas iniciar sesión en tu perfil de Facebook y desde tu Facebook nos envíes también los comentarios directamente en nuestra página así que hay muchos medios por los cuales puedes estar en contacto con nosotros te invito a que te comuniques te estamos esperando de verdad es muy grato recibir sus llamadas y sus comentarios sus saludos y sus bendiciones por supuesto les repito una vez más 622-8962 y 866-228-4305 y les repito les recuerdo nos surge la receta antihipo de la abuelita para Padre Jeff ahora si Padre ¿está listo? menos hipo si ya estoy listo y espero en Dios y espero en mis entrañas que no va a salir ya ninguna ninguna cosa por favor ok hermanos ya estamos esperando por su llamada mientras vamos a hacer una pequeña oración este es el 26 de diciembre pero vamos a hacer la navidad porque todavía es navidad vamos a hacer la oración que hicimos en la misa del día ayer en el día en el día de navidad y seguimos todos los días con la gloria en la santa misa y es el segundo día de navidad mañana va a ser el tercer día de navidad toda esta semana es día de navidad entonces vamos a hacer esta pequeña oración Dios nuestro que de modo admirable creaste el hombre a tu imagen y semejanza y de modo más admirable lo elevaste con el nacimiento de tu hijo con sernos participar de la vida divina de aquel que ha querido participar de nuestra humanidad por Cristo nuestro Señor amén que bello mira si ustedes se fijan las oraciones de la misa de veras hermanos son tan tan bonitos bonitas oraciones son absolutamente llenas llenas de teología del sentido y pues por ejemplo el prefacio del segundo prefacio de navidad está tan rica tan bueno mira para no mira Señor Benastiano de Roserito pregunta feliz navidad padre quiero preguntarle si el primer papa fue Víctor en el año 106 y fue africano gracias pues no Benastiano en Roserito el primer papa fue Pedro si había un papa un papa Víctor rápido Muramay busca la historia de esto y tu puedes dar la historia rápida de esto yo no tengo como tanto conocimiento habitual pero tenemos un super equipo aquí que le va a contestar Muramay un segundo ahorita también Alberto Rivera de Colonia Alemán pregunta quieres saber si hay diaconisas si hay y les voy a explicar lo que son en la iglesia antigua había diaconisas y sabemos eso porque las santas escrituras nos dice que si y les voy a explicar por qué ok yo no quiero que se espantan ni nada de eso como que diaconisas que pasó con esta iglesia tan sexista que no quiere que sacerdotisas están ahora diaconisas o vispas y papas papas si hay papas bueno este mira en aquel tiempo la manera que bautizaran la gente es que muchas veces tenía bautisterios o tenía lugares donde bautizaran la gente en la oscuridad con antorchas en los bautisterios bajaban hasta hasta un pozo donde estaba el río subterráneo y el obispo bajaba a un lugar donde podía acostarse a su pecho vestido y guardando sus ojos la persona que iba a recibir el bautismo entró en el agua cubierta hasta un cierto punto luego entró en el agua desnuda la persona se acercó al obispo y atendido por sus asistentes y la el diácono o la diaconisa que normalmente era la esposa del diácono le asistía a la persona que estaba recibiendo el bautismo en el en el acto pero el el obispo mismo o en ya en el desarrollo de la iglesia el párroco rector de la de la catedral o las iglesias grandes donde había bautisterios ellos atendían a la persona que se bautizaba pues en cuerpos como dios los hizo y esto seguía en esta en esta también las personas que recibieran su bautismo muchas veces estaban así vestidos o no vestidos entonces una mujer les atendía a estas estas personas pero siempre o casi siempre la 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 diaconisa era esposa del diácono no tenía un rol litúrgico sino más en apoyar en el bautismo o asistir o atender a los pobres y ayudar a su esposo en su sus acciones de caridad entonces como hoy en día tenemos muchas personas en comunidad que son matrimonios son una comunidad de matrimonios siempre el esposo es el sacerdote es el jefe de la casa el sacerdote sacerdote doméstico y la esposa está allí con él obviamente hasta los ministros de eucaristía son matrimonios parejas el esposo es el líder el jefe y nosotros creemos esto nosotros fomentamos esto entonces dentro de nuestra comunidad aunque hay solteras y están trabajando y todo esto hay viudas hay personas que hasta en aquel tiempo el cuerpo el gran cuerpo de viudas y solteras estaban asistiendo apoyando a la iglesia y la iglesia desde siempre ha tenido estas viudas y solteras y personas que no estaban acompañadas por un hombre estaban trabajando en la iglesia entonces algunas de esas personas llegaban a tener un título importante eran diaconisas y quiero decirles también había abesas si abesas se llaman la 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 que estaba encargada del monasterio como abedezas abedezas gracias por porque se ríen en vez de ayudarme se ríen de mí ustedes que entienden cómo es ser un gringo o bueno después hablamos de eso para que comparezcan de mí bueno abedezas pero también usaban mitras daban bendiciones no no eran obispas pero como tenían cargas espirituales la iglesia siempre reconocía que la persona que toman el lugar de patrón o el lugar enfrente tenía la la responsabilidad de bendecir guiar enseñar y pastorear a su gente aún que no era obispa utilizaba la abedezas utilizaba mitra guantes hasta hasta algunos dependiendo dependiendo del orden hasta brácula y guiaba en las 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 vísparas como como que fueron obispa pero no era sino que tenía esta autoridad y este lugar entonces por eso tenía esta responsabilidad y también esta vestidura y no era sacramento no era sacramento no era obispa no era abadeza ordenado ordenada abadeza pero por su título y lo mismo por las diaconisas no era orden sacerdotal sino una un un puesto un puesto dado por la iglesia dado por la sociedad dado por la obra que estaba llevando utilizaba el título diácono diaconisa pero precisamente no no parte del sacerdocio sino el título por su lugar entonces espero que este si había pero no es lo que nosotros entendemos como la orden sacerdotal la tercera orden sacerdotal de diaconisa siendo igual la misma cosa que un diácono nosotros tenemos un sacerdocio está dividido en tres el sacerdocio es obispo que es la plenitud del sacerdocio el presbítero que es el mensajero del obispo y tiene sus funciones sacramentales y también el diácono que es también es esclavo es esclavo de la iglesia es esclavo de los pobres esclavo por cristo es servidor y pues él entra en esto libremente yo soy diácono también yo fui ordenado diácono pues antes de ser sacerdote pero todavía soy diácono entonces espero que este conteste su pregunta y si no pues llámanos otra vez y intentamos aclarar tantito más Alberto ahorita regresamos no se vayan hermanos no podemos exponer nuestras creencias ante el mundo sin tener argumentos sólidos quédate con nosotros y aprende a dar respuestas de tu fe enseguida regresemos mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vela nocturna Padre Miguel Ángel Sánchez Parroquia San Bernabé Apóstol les deseo a toda la comunidad de personas que escuchan y nos siguen a través del internet a Coinonía una muy feliz Navidad que el niño Jesús nazca en el pesebre de sus corazones y que el 2013 venga lleno de abundantes bendiciones Feliz Navidad Despierta Católico un programa de apologética y formación humana con el padre Arturo Horta Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Coinonía Radio www.tjcatolico.com Despierta Católico tenemos la lucha ganada Jesús ya la ganó por nosotros ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida Despierta Católico Para ti que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad por distancia o por algún otro inconveniente vive con nosotros la celebración de la Santa Misa todos los días a las 6 de la tarde en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatolico.com Coindonía Radio 1420 AM Preguntas y respuestas con Padre Jeff Llámanos 622-8962 con Lara 664 en Tijuana desde Estados Unidos 866-228-4305 Nuestras respuestas más que vencer han de convencer para fortalecer el corazón de todo católico regresamos desde siempre y por siempre tú eres Dios tú reduces al hombre a polvo diciendo retornar hijos de Adán Anabel Figuroa dice te estamos viendo en vivo y en guapo y luego me insulta diciendo que estoy borracho por el hipo hipo en inglés es hipopótamo si sabían eso no un hipo es hipopótamo así de de los ¿cómo se llaman los rhinoceros o cómo se llama hipopótamo no en inglés hipo es un hipopótamo entonces cuando dije que tenía hipo Muramaya entonces pues sí porque estás gordo mira así como me insultan ustedes háblenle dile que no deben ser así con los padres y también Miriam Miriam de Waldo también manda saludos yeee más bien Miriam la mamá de Carol si así o sea ah entonces ah sí cuando digo la esposa de Waldo dice ¿quién? dice la mamá de Carol ah ok ya ya ok ya así es ok tengo la respuesta ah hola tenía la respuesta no perdí la respuesta ¿dónde me mandaron? ¿dónde me mandaron? aquí está ok I'm sorry my friends este este es de Víctor otra vez no este es de Venastiano Venastiano preguntó si Víctor si Víctor en el año 106 el primer santo papa y africano y pues le voy a decir la cosa Víctor I sí Víctor I en 15 de mayo en 120 se murió en Roma fue fue el papa el número 14 en la iglesia católica de 189 a 199 10 años sirvió de papa hijo de Félix no lo conozco en caso que será el primer papa que afirma la existencia de un magisterio moral del obispado de Roma sobre los otros obispados de la iglesia fíjense que en otras palabras la primacia de de primicia de San Pedro primicia de Pedro el sucesor sucesor de Pedro y comienza a subsistir el griego utilizado en la eturgia por latín aunque la misa siguiera celebrándose en griego hasta el año 230 durante su pontificado Víctor sentó las bases para la celebración de los concilios al ordenar a los obispos del orbe cristiano de todo el mundo cristiano que se reuniera en sínodos para conceder confiaba él la condena de la celebración de la pascua según la costumbre judía y la celebraba el día 14 del mes de Nissan aunque no conciliara en domingo no ni entiendo papas 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 el papa eso estableció en un caso de emergencia que pudiera se pudiera utilizar cualquier agua para el bautismo bueno cosas grandes pero si africano fue africano entonces Obama no fue el primer líder grande así mundial primero fue el santo papa en la iglesia católica es decir que avanzados somos nosotros fíjense el primer santo papa de África fue Víctor primero yay felicidades a la iglesia católica hace dos mil años antes de Obama nosotros tuvimos nuestro primer santo papa africano otra cosa yo estaba escuchando para enojarme para molestarme para ponerme en órbita estaba escuchando Discovery Channel y escuchando varias cosas de Jesús de su resurrección de su crucifixión de quien es la persona de Jesús y yo porque obviamente no es ni siquiera es gente de fe los que le escribe o los que los que entrevisten entrevisten gente de científicos estos y de historiadores otros y gente de diferentes disciplinas científicas y todo esto y salen con sus cosas y una de las cosas que a mi me me daba risa es cuando decían la razón porque la iglesia católica tenía las cosas en latín por tanto tiempo era porque no quería que la gente entendiera lo que dice la Biblia porque la Biblia le daba poder y solamente el clero podía tener el poder discúlpeme hermanos discúlpeme discúlpeme más ignorante de la historia uno no puede ser y casi si no si no hubiera costado tanto mi tele le hubiera dado una pata en medio de ahí porque me hace enojar tanto mira el hombre antiguo y no estoy hablando desde hace tanto tiempo pero hace mil años el hombre antiguo hablaba no solamente griego pero latín aparte que hablaba su idioma cualquier persona educada hablaba muchos idiomas mira San Pablo por ejemplo un hombre educado hablaba griego latín hebreo arameo y varios otros idiomas porque uno andaba platicando con toda la gente tenía que hablar no es como ahora vivimos aquí en frontera y dice hablas ingles y se se gloría en la ignorancia de no poder comunicarse con otras personas este no es correcto o pregunte un gringo allá en San Diego hablas español si fiesta cerveza excuse me no seas tonto nosotros tenemos que aprender para poder entendernos comprendernos y aceptarnos en nuestras diferencias y también en lo que tenemos en común el hombre antiguo tenía esto muy claro mi mamá disculpa mi mamá que creció en Alemania en un pueblecito chiquitito mi mamá hablaba inglés alemán polaco francés hockteutsch de nuestra nuestro idioma de nuestro pueblo alta alemán y también español portugués que no por supuesto porque en Europa todo el mundo habla un montón de idiomas porque los países están como nosotros en los estados aquí estás en Baja California pero cruzas la línea a California es inglés cruzas la misma la sonora otro idioma digamos Baja California Sur otro idioma así es en 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 Europa entonces tienes que hablar diferentes idiomas entonces en aquel tiempo el hombre estaba enfrentado siempre con los soldados romanos que estaban ocupando su país que hablaba latín y aparte de eso había latín antiguo latín vulgar de la gente en aquel tiempo pero también tiene latín alto latín que hablaba clásico y también griego todo todo las escrituras todo importante hasta en las bibliotecas todos los libros estaban escritos en griego entonces hermanos los idiomas cambian estamos hablando ahorita así en el chiste diciendo yo si hablo cholo mira entonces empecé y decía présteme tu ranfla para salir con mi jaina y ellos dicen ya no hablan así padre ese es el cholo de antes bueno digo mira ya estoy bueno que quieres de mi pero ya dice como se dice ahora no sé dice el cholo si sabes cholo así mira no hay nadie más cholo que johnny bueno hoy en día ya cambian pero es que cambian las palabras mira cuando yo era chico ciertas palabras no tenía los sentidos hay un buen ejemplo gay cuando yo era chico gay era happy happy oh I feel gay ah pero no vas a decir esto ahora es otro es otro sentido completamente pero cuando era chico entonces los idiomas cambian la manera de hablar cambia la razón porque no cambiaban del latín es porque no cambia se murió el idioma del uso común o más bien disculpa la palabra porque hasta esto van a decir que el padre quien le escucha lo que dijo bastardizamos del idioma lo cambiamos el sentido por ejemplo español es italiano mal bueno latín es italiano mal hablado o más bien italiano es latín mal hablado y el desarrollo de los idiomas el latín clásico se convirtió en latín de diferente pero ya es italiano y español es italiano mal hablado y portugués es español mal hablado y luego compara portugués de Portugal con portugués de Brasil compara español de España con español de México o de Centroamérica cambian las palabras hay palabras que yo puedo decir aquí que son palabras sumamente ofensivas a personas de otros países y aquí no dicen nada ya saben cuando se mantiene la liturgia y teología en latín no hay error hay una precisión precisamente por eso la iglesia no cambió siempre se mantiene hasta la fecha cuando sale algo oficial sale en latín porque de latín está traducido en inglés en español en portugués en alemán en ruso en todo esto porque se mantiene el sentido el verdadero sentido entonces cuando cambiamos el idioma cambiamos el sentido no sé si ustedes se dieron cuenta pero hace poco en Estados Unidos tenía una reforma o hace un año una reforma de la liturgia que volteó todo el país ¿por qué? porque cuando tradujeron a la misa la traducción fue malo mala traducción pero así se dejó la cosa por casi 30 o 40 años entonces Roma dijo así no y cambió cambió la traducción y la hizo más cerca de lo que dice en latín en español no tenía que hacerlo más que algunas cositas no sé si ustedes recuerdan pero hace poco en la santa misa el sacerdote decía por en la palabra en la oración eucarística el sacerdote dice por bueno me están molestando que tenemos que tomar un break ahorita regresamos es muy importante tener raíces en la fe tener una fe firme para que soporte los vendavales de los no creyentes después de la pausa regresamos coinonía radio apoya la evangelización de medios de comunicación en la arquidiócesis de tijuana en méxico puedes hacer tu ofrenda en banamex a nombre de pit prensa hace número de cuenta 0990-89403 coinonía radio la radio de la arquidiócesis de tijuana y la arquidiócesis de tijuana en tu radio sammy's bakery apoyando a coinonía radio por cada donación que hagas en sammy's bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de coinonía radio te regalarán un pan y un café solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos nombre dirección teléfono y fecha de cumpleaños y entregarlo en sammy's bakery estamos ubicados en 6181 imperial avenue san diego california 9214 haz tu donación ya sammy's bakery apoyando a coinonía radio para coinonía radio donde yo tengo mi participación todos los lunes por la noche un especial saludo navideño y también de año nuevo como navideño que el señor nazca en sus corazones en sus hogares en su trabajo y como año nuevo que el señor nos conceda la paz el día primero de enero es un día mundialmente dedicado a la paz desde la iglesia entonces que pidamos porque la paz reine de veras en medio de nosotros y que definitivamente la violencia no vuelva a tener lugar en medio de nosotros de nuestra sociedad que crezcamos y vayamos adelante en una sociedad que se vaya configurando por senderos de justicia y de paz feliz navidad feliz año nuevo coinonía media si quieres accesar a nuestra página de internet ahora tienes dos opciones la clásica la clásica www.comunidadcoinonía.com y la nueva y sencilla de aprender www.tjcatolico.com ambas te llevarán a nuestra página principal coinonía media disfruta de nuestra programación en la escuela en el trabajo en la calle y hasta en nuestra casa no falta quienes tratan de confundir nuestra fe ¿eres cristiano o eres católico? ¿por qué ustedes tienen imágenes si la Biblia las prohíbe? ¿es verdad que la Virgen María tuvo más hijos? todas tus dudas resueltas por el Padre Jeff marca 622-8962 en Tijuana y desde los Estados Unidos 866-228-4305 esperamos tus cuestionamientos el Espíritu el Dios está aquí y recamina las razones de nuestra fe implica asumirnos como cristianos católicos en todo momento en cualquier espacio y en cualquier acción estamos de regreso ok, ya se van a calmar ya van a aceptar que, ok mira vamos a seguir con esto espero que no se moleste en el latín de del original lo que lo que es de la última cena dice ad cipete antes antes decía tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto hacer esto en conmemoración mía la iglesia Roma decía no es correcto porque la palabra promultis promultis no es todos promultis es decir por muchos no es la traducción fue malo entonces por todos esos años estaban todos y todos y todos pero no Jesús no dijo todos él dijo por muchos entonces para poner qui probobis et promultis la iglesia lo cambió por decir será derramada por ustedes en vez de vosotros para ponerlo más correcto con con nuestro idioma ahora no estamos usando el forma vos y por por muchos y no hombres porque no dice hombres y dice promultus et fundetur entonces este es este es por mucha gente no por no está diciendo ni hombres ni mujeres está diciendo por muchos entonces esto es lo que hizo en eeuu y fue una revoltura porque cambió absolutamente todo para ponerlo de acuerdo yo recuerdo escuchando palabras y pensé que ese no tiene ni siquiera sentido lo que está diciendo entonces uno aprende porque va a la latina y dice ah este es el sentido que quiere decir pero hay muchos había muchas cosas en la traducción de latina a inglés yo creo que tenía una como una agenda sociológica y quería meter esto en su traducción en la misa entonces por eso hizo mal entonces no fue ningún complot de algunos cleros que iban a encerrar la iglesia en ignorantes y los cleros inteligentes iban a manejar todo y tener la gente para hermanos por favor solamente en el siglo pasado en el siglo pasado la mayoría de la gente podía leer antes era solamente la gente educada quien iba quien estaba recibiendo este tipo de educación básicamente por dos siglos solamente las pocas personas realmente pocas personas podían leer no se si les conté pero cuando yo fui misionero en guatemala yo llegué a un pueblo de indígenas de los cachiqueles y había un ministro protestante que andaba dando biblias en cachiquel entonces la gente decía ay vamos gente católica no y se acercaban a él y él les daba biblias y daba biblias y digo y ustedes leen cachiquel no no y hablando yo hablo cachiquel entonces yo estoy preguntándoles y ustedes pueden pueden leer no pero usted no nos da biblias oh que bueno que tiene una biblia que no pueden leer pero ok yo estoy de acuerdo que tenemos que enseñar a la gente y la iglesia católica ha sido fuente de educación por ya por dos por siglos nosotros inventamos la universidad nosotros inventamos el sistema de educación en la iglesia en el mundo moderno pero hemos sido fuente de educación para poder leer y todo y precisamente por eso también viendo la necesidad que la gente es ignorante del latín que no debe de ser yo tenía que aprenderlo es algo importante porque mucho de nuestros más bonitos tesoros en cuestión de literatura está todavía en griego en latín yo estudié filosofía en latín yo leía aristóteles en latín griego pues por supuesto bueno vamos a no vamos a platicar más de esto no solamente si ustedes quieren ok margarita mercado domicilio el refugio saludos al padre jeff y le pide oración para que la familia mercedes para la familia mercedes esqueda se reconcilien y se perdonen y también pide por la salud de su padre antonio mercado y maría esqueda y por la familia rosas mercado y para que dios les mantenga siempre unidos en su amor y poder y por la paz del mundo en este momento vamos a encomendar toda esta familia toda esta familia mercado y esqueda en las manos divinas señor manda su espíritu santo sobre estos hermanos necesitan de ti como todos pero ellos especialmente en este tiempo por la reconciliación para amarse mutuamente para poder estar firmemente contigo señor para que reconozcan que tú eres su dios su salvador fuente de perdón y de reconciliación que se encuentran en amor esta familia que dan el olvido de los de su pasado y que reconocen que la fuente del perdón es fuente también de perdón suyo de perdón divina y que este perdón divina tiene que estar traducido en perdón humano ellos necesitan perdonarse unos a otros para llevar a cabo lo que es tu plan tu plan de salvación en su casa y le pedimos esto en el nombre de cristo nuestro señor amén marta palacios como quitar el hipo tomar agua poco a poco pero estoy en la cabina y no me ofrezcan agua sabe que hicieron mis hermanos en cristo perdona perdona los padres porque no saben lo que hacen se rieron de mi ni siquiera un vaso de agua ni un café con lechecito y con con suínlo y respirar lento gracias gracias marta yo la verdad lo que hice es no respiraba nada entonces pues pensé va a quitar el hipo o va a quitar mi vida uno u otro ok sofía calderas domicilio camino verde ah que bueno pide por una hermana que viaje que viaje por la noche y por su esposo rafael y sus hijos y por el padre jeff sofía estas solita ay pobrecita te amamos mucho te queremos mucho que don rafael se siente completamente acogido en este momento que esta que esta viajando en este momento por sus hijos y por toda la familia que esta en vacaciones y pues también por su hija que va a la luz y todo toda la familia los queremos mucho les amamos mucho ok tengo aquí otra pregunta donde la puse lo tengo en mis manos help 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 ah ok aquí estamos dice Marta tengo una pregunta yo quiero casarme por la iglesia católica pero no esta bautizada pero no no y no no tengo tiempo para bautizarme no tocamos algo así similar el otro día que bueno dice que puedo puedo todavía casarme por supuesto puedes casarte pero tienes que decidir si vas a ser católica tienes que decidir si vas a ser católica antes de tu bautismo o antes de tu no hay no hay manera si hay manera la verdad si hay disculpe por ríes ríes de mi mismo una vez que tú decides que vas a ser católica eres católica si sabías eso déjame decirte si tú te mueras por ejemplo en el proceso de catecumenado tú has decidido que tú quieres ser católico tu fe tu decisión es previo de bautismo es un bautismo de deseo yo deseo ser católico y entonces si te mueres en el proceso de ser católico y eres católico aun que no has recibido tu bautismo si estás en esa situación por flojera por desidia y sigues siendo así pagano porque tú no quieres bautizarte eso nadie puede ayudarte desidia mata todo pero si tú decides antemano yo quiero ser católico y yo voy a la iglesia y voy a tomar los cursos y voy a hacer las cosas necesarias para poder bautizarme no solamente porque te vas a casar porque Marta tú quieres ser católica tú quieres ser cristiana tú quieres recibir Cristo Jesús en tu corazón tú quieres que el Espíritu Santo se derrame sobre tu persona sobre tu alma que te limpia de tu pecado original que seas así miembro de la iglesia miembro de cuerpo de Cristo tú puedes y estás en camino y mientras que si estás en camino ya estás ya estás entonces si ese si ese es tu plan no dices cuando quieres casarte acércate a la iglesia ahorita mismo bueno ahorita mismo es muy noche pero acércate a la iglesia mañana dile vaya dile al padre dile dile al secretario de la parroquia yo quiero yo quiero tomar clases yo quiero recibir mi bautismo que hago que hago no solamente no solamente llegar a decir que tengo que hacer para bautizarme no que tengo que hacer para vivir mi fe católica que es lo que necesito hacer yo la verdad me cae mal cuando cuando la gente llega quieren sacramentos como que los sacramentos fueron un fin en si yo les he dicho en esta parroquia ya no bautizamos ya no vamos a bautizar a nadie no 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 yo no quiero no quiero dar primera comunión no quiero bautizar yo no quiero dar nada de eso yo quiero dar un encuentro con Jesús sacramentado en la Eucaristía yo quiero que las personas se inician en la iglesia se conviertan y que reciban el bautismo de Cristo Jesús no por bautizar por bautizar pero sino que que reciban el sacramento de vida eterna en el bautismo lo mismo para la confirmación yo no quiero que ay yo no recibo que tengo que hacer para que los requisitos para la confirmación el requisito es la conversión es querer recibir la unción del Espíritu Santo es querer acercarte a la fuente de la vida de la gracia entonces lo mismo si quieres casarte por la iglesia decídete decídete yo quiero ser cristiana yo quiero ser católica yo quiero vivir esta fe que Cristo mismo dio me dio entonces yo voy a hacer todo posible para hacerlo no sé cuáles son los requisitos cuánto tiempo tarden cuánto va a costar oh como cae mal ese no es es un producto que vendemos y fíjate hermanos hasta mi secretaria que le he dicho muchas veces y la quiero mucho Marisela muy buena secretaria bueno no tan bueno pero no si es bueno este le he dicho muchas veces no utiliza su vocabulario pero pero la verdad todos los días así viene la gente cuánto cuesta esta misa cuánto cuesta este sacramento cuánto cuesta cuesta la sangre de Cristo cuánto cuesta una misa dime cuánto cuesta una misa no es el pastel y lo más lo que me cae más mal es que la gente llegue diciendo cuánto cuesta la misa dice oh le responde no sé no 60 pesos 60 pesos nada ni sé cuánto es la verdad no sé pero se enojan pero porque y luego dicen no da mi chance porque no tenemos dinero somos muy pobres y por favor y yo bien estúpido antes muy estúpido yo era muy estúpido porque soy gringo no 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 y la gente no más me vieron a mí y pues hicieron lo que querían conmigo y llegaron a decir padre es que no tenemos dinero es que somos de una familia muy pobre y pues con una familia numerosa y no tenemos ni para comer padre no nos puede bajar el precio de eso es que no tenemos y no tenemos digo ah que yo ah está bien pues que ni modo yo no tengo que pagar la luz no hay problema entonces el día del matrimonio al día del quinceañera o el día de lo que sea llegan ahí con limosina con el con mariachis con esto con otro con flores todos vestidos hasta las las cenicentas y la que la reina de inglaterra hasta la edad envidia a ver como está vestido ese corona es más grande que la reina y llegan allí con todos y todos y con fotógrafos tres cuatro fotógrafos con el video y cada quien llega llevando enormes almohadas y luego cuando están saliendo vamos a la vamos a tener la fiesta en tal salón y yo me pongo a pensar esta gente que fueron a la pastelería y dijeron a la pastelería ay somos pobres y fueron a la limosina es que somos pobres y fueron allí con el don pedro y con el tecate no es que somos pobres y la carne asada ay por favor yo soy el único tonto hermanos porque le tratamos las cosas así en la iglesia porque la iglesia siempre es la siempre la iglesia tiene la culpa siempre la iglesia es la última siempre la iglesia la menos y luego en nuestro hablar que necesita la iglesia la iglesia es rica en que momento en que momento yo veo cuando pusieron no voy a mencionar el nombre de la tienda pero aquí cuando pusieron la super tienda que está al otro lado de Camino Verde no voy a mencionar el nombre Sorianas cuando pusieron esta tienda así como el relámpago la construyeron en minutos yo estoy aquí luchando año tras año tratando de levantar el santuario de San Sebastián y ellos el santuario de super tienda en minutos levanten le van a poner una de esas tiendas que están en cada esquina le van a poner esta aquí en la esquina es como relámpago no puedo creer pero es en una capilla años y la gente está sentada sobre madera y luego blocks y cada quien trae su silla ay no pero la iglesia es rica el santo papa tiene mucho oro ay no la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo sigue escuchándonos por internet hermanos TJCatólico.com es indispensable un profundo conocimiento de la fe católica para quienes desean trabajar en la edificación del reino de Dios esperamos que este programa haya sido de gran provecho para tu crecimiento en la fe esperamos en la siguiente misión para compartir más conocimientos experiencias y la opinión de la iglesia en las situaciones actuales Jesucristo lo dijo conocerán la verdad y la verdad los hará libres y este es nuestro deseo hasta nuestro siguiente programa Colmenía Radio termina su transmisión desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación para la Arquidiócesis de Tijuana y Diosesis de San Diego agradecemos también al resto del mundo que recibe nuestra señal en www.pjcatolico.com gracias por tu compañía en esta programación católica Coinería Radio Coinería Radio muchas gracias y Dios te bendiga y Dios te bendiga tú eres bueno tú eres fiel y sólo así me entregaré y Dios te bendiga